Mamma mía, mamma mía, mamma mía, vamos a hablar de la casa Gucci, Gucci, Gucci. La sinopsis dice, cuando Patricia Reggiani, de origen humilde, se casa con un miembro de la familia Gucci, su ambición desenfrenada comienza a desentrañar su legado y desencadena una temeraria espiral de traición, decadencia y venganza. La dirigida por Ridley Scott cuenta en su reparto con Lady Gaga, con Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, entre otros. Expandiendo un poco lo que yo dije en mi primera impresión, yo siento que la película es exitosa cuando en ese primer tercio principalmente se pone como objetivo ser un crowd pleaser, algo ligero. Quiere ser escapismo, quiere ser un poco el cuento de la Cenicienta, Cenicienta tal vez no tan inocentona, pero con este personaje de Lady Gaga que funciona muy bien como los ojos de la audiencia para meternos en este mundo extraño para la mayoría de nosotros, que es de la opulencia absoluta. Alguien viniendo desde abajo, vamos a decir, que hace lo posible para conquistar a este Mauricio Gucci. Y vamos siguiendo esta cosa muy pop, un poco melodramática de telenovelas, pero en el buen sentido. Y acompaña a esto una banda sonora facilona, de música pop, ochentera principalmente. Pero de nuevo, hay estas ganas de que sea todo dinámico, rápido, energético, para generar una sonrisa y esta pasión que tienen ellos, esta cosa un poco juvenil, vamos a decir, desenfrenada. Es contagiosa realmente, es algo que es atractivo para ver, sobre todo cuando tenemos a algunos de los mejores actores con vida y alguien como Lady Gaga, que creo que hace un muy buen trabajo, sobre todo en esa primera mitad para un poco cargar con lo que tiene que ver, con un catalítico, vamos a decir, de todo lo que está sucediendo y realmente capturar tu atención. Y sobre todo en este personaje es alguien que realmente es bastante magnético y es muy disfrutable de ver. Yo creo que la película cuando no tiene a Lady Gaga en la pantalla es donde cae más bajo, vamos a decir. Entonces la película tiene eso a favor y el problema es que tiene también bastante en contra que es que después, siguiendo los hechos de la vida real, va a entrar en un lugar más oscuro y realmente la cinta quiere tratar esos temas más pesados con la misma ligereza que venía tratando todo lo anterior. Entonces ahí empieza a haber un desfasaje y una fricción entre ¿qué somos ahora? ¿somos Succession o somos Emilia en París? Digo, ¿qué es lo que queremos ser? Y ese contraste de cosas a mí por lo menos me empezó a rechinar, sobre todo un poco ya la mitad de la película, porque tenemos actores por ejemplo como Al Pacino que están en el lado Succession y algo un poco más dramático y con más gravitas y más peso emocional y realmente haciéndote creer que es italiano, es el único que yo creo todos los actores que estoy viendo a alguien que es italiano, que está hablando en inglés principalmente con un acento italiano. Y después tenemos otro personaje como el de Jared Leto. Jared Leto, parece que estamos viendo quién engañó a Roger Rabbit y Al Pacino es Bob Hoskin o un actor en live action y Jared Leto es una caricatura, ¿no? Digo, no tengo otra manera para explicarlo. Ya les dije un poco, como ese que habla Jared Leto de principio a fin en la película, parece Don Pepperoni o Eugenio Derbez y así es Jared Leto en toda la película. Que en su defensa entiendo que el italiano, que yo tengo algún gen por ahí también como todos los rioplatenses, tiene esta cosa muy teatral y grande, ¿no? De personaje, ¿no? De personalidad y los gestos. Eso es parte, es parte del ADN. Perfecto. Pero aunque vamos a decir que la persona en la vida real era así, cuando uno lo adapta, necesita hacer cambios para que no desentone demasiado. Y aunque sea alguien excéntrico dentro de la cinta, o que sea el tonto de la familia, vamos a decir, ¿no? Ok, perfecto. Pero lo tenés que aplomar un poco porque si no, no cuaja con lo que estás haciendo alrededor. Principalmente con el Pacino, que para mí es el mejor en la parte de la actuación de todos. Así que lo de Jared Leto, alguien podrá decir, oh, me divierte verlo. Que no hay ningún problema con eso. Como uno puede decir, no sé, me divierte ver Cats, pero no es bueno. O sea, me divierte, pero no es bueno. No le aporta lo que tiene que aportar a la película, no cuaja, distrae y se le da demasiado tiempo en pantalla. Hablando un poco de los acentos, se ha criticado el tema de lo de Lady Gaga, la persona, la experta de acentos que ayudó a Salma Hayek, dijo que Lady Gaga parece que está hablando más en ruso que otra cosa. Pero yo no me centro tanto en eso. A mí lo que me llama la atención de lo que está haciendo Lady Gaga es que ella está, de alguna manera, vamos a decir, copiando, está interpretando a esta persona en la vida real cuando hablaba en inglés. Pero cuando uno es un inmigrante, cuando uno es inmigrante, por ejemplo, y habla en un segundo idioma, como yo cuando hablo en inglés, yo pierdo el ritmo que traía en español. Porque ahora tengo que armar lo que voy a decir y me lleva más tiempo, como armar un rompecabezas, versus abrir la llave del agua, abrir la canilla y uno habla y sale. Cuando uno habla en un segundo idioma, tiene que ajustar y adaptar e ir como peldaño a peldaño. Y así la veo hablar a Lady Gaga en toda la película. O sea, como si fuera un inmigrante, pero hablando en un segundo idioma. Pero, ¿por qué? Si supuestamente dentro de la fantasía que nos propone la historia, ella tendría que estar hablando en italiano, aunque esté hablando en inglés, ¿verdad? ¿Por qué ella habla más despacio o buscando las palabras si son sus palabras? Entonces, alguien dirá, esto está hablando demasiado fino. Pero volviendo al tema de Emily in Paris, Emily in Paris tiene mucha gente hablando en francés y hay muchos subtítulos por delante. Y Emily in Paris es el, vamos a decir, el poster de lo que es fast food, algo escapista y liviano para pasar un rato y nada más. Entonces, si Emily in Paris nos puede desafiar, vamos a decir, en eso, ¿por qué no lo puede hacer House of Gucci? Sí, que viene con las pretensiones de ser recompensada en la temporada de premios. Y hay gente que me decía, Néstor, ¿pero por qué evaluás una película como aspirante a premios o no? Porque ellos se están postulando. Si yo me voy a meter en un concurso físico-culturismo, tengo que mostrar el músculo. No me puedo poner a cantar, ¿verdad? Entonces, House of Gucci, Ridley Scott, el estudio, todo, entran a la competencia de temporada de premios. Ya desde el casting que están armando con estos talentos, en la época que lo estrenan, toda la campaña que están haciendo alrededor, entra a esta competencia de físico-culturismo. Y después, si uno dice, mira, ese músculo está totalmente flácido, ese músculo no encaja en el otro músculo, está pasado de peso, y la gente te va a decir, ay, ¿pero por qué lo juzgas así? Porque ellos se pusieron en una competencia, no lo puse yo. Entonces, cuando la cinta quiere darse ese cambio a algo más dramático, realmente cae en algo que se siente en lugar común, que se ha hecho muchas veces mejor antes, que realmente no se siente del todo creíble, y quiere compensar en intensidad melodramática lo que le está faltando en verdadero drama. Se hace un poco pesado, se hace un poco cansino, y ya no me estoy divirtiendo como la primera mitad, que es algo que creo que debería tener la cinta por lo menos como estandarte constante, de, oh, si no soy bueno, que sea divertido, que sea dinámico. Y la película cae, realmente. Y el libreto no justifica o no te explica por qué cambian las dinámicas. ¿Ok? Por un momento está todo bien con el personaje de Al Pacino y con el de Edgar y Adam Driver, y después, en la próxima escena está todo mal, pero no se exploró esto. Entonces, cuando alguien dice, oh, el padrino, no sé qué, digo, no sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. Porque, realmente, no profundiza en nada. Es tremendamente liviano esto, que termina redondeando en algo, para mí, bastante mediocre. Ya sea que vaya buscando simplemente diversión pasajera o que vaya buscando un aspirante a premios, creo que en ninguno de los dos frentes termina redondeando algo significativo. Actuación, para mí, Al Pacino y, obviamente, Lady Gaga va a estar nominada a Mejor Actriz y, muy seguramente, Jared Leto va a estar nominado a Mejor Actriz y, hasta, posiblemente, la película llegue a nominar a Mejor Película. Y yo creo que son esos casos donde, qué tan bien cae el realizador o el actor en la industria de Hollywood, termina determinando eso. Jared Leto no se merecía estar nominado por The Little Things, entró como nominación, acá posiblemente puede pasar lo mismo, y Lady Gaga, que a mí me encantó en A Star Is Born y creo que es, junto con Al Pacino, lo mejor que tiene que ofrecer la película. Adam Driver pudo haber sido cualquier otro actor, pero cualquier otro actor. No tiene nada que hacer a Adam Driver en esta cinta, realmente nada que hacer. Así que, para todo lo que podía haber sido esto, con todo el pergamino que trae, realmente se queda bastante corta por detrás del último duelo. Una película que me pareció buena, buena, pero, igualmente, más interesante que lo que termina proponiendo esta casa Gucci, que por momentos es un poco fuchi. Déjenme saber ustedes, muchachos, qué les pareció esta cinta en los comentarios. Ahora sí, compartimos una reacción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!